La energía hidroeléctrica Hay muchas familias que tienen dificultades para poder pagar el recibo de la luz Pero... ¿y si te dijéramos que hemos encontrado una forma de generar electricidad nueva y a un precio asequible para todo el mundo? ¿Sabías que existe una bacteria que es capaz de generar corriente eléctrica? Hola, somos el equipo NAMI, formado por... Laia Codorniu, Oriol Tafalla, Andrea Gass, María Grau y Alex Bericat, alumnos de tercero de la ESO Todo empezó con un brainstorming ¿Humedad? Espera, espera, espera... Yo no lo recuerdo tan fácil... ¿Tú crees que se te ocurrió tan rápidamente? Muchas ideas, muchas... Pero sí, al final dimos con la humedad Comenzaron a buscar información sobre si era posible generar electricidad con la... ¿Humedad? La búsqueda dio sus frutos Encontramos un estudio que encajaba con nuestra idea Una bacteria que era capaz de generar electricidad absorbiendo la humedad del medio Y con una fuente de energía al alcance de todo el mundo Esta bacteria de aquí se llama Geobacter sulfureducens Realmente no se ve así Es algo más parecido a esto Esta tiene la capacidad de absorber la humedad del medio ambiente Y las aguas estancadas Pero lo más asombroso es que puede generar corriente eléctrica El Geobacter habita en aguas estancadas Posee una red de citocromos tipo C multiemo Esta red de proteínas es capaz de transportar electrones Y, por ende, corriente eléctrica Este metabolismo que produce le permite tanto transportarla como almacenarla Pero, sabiendo todo esto ¿Cómo lo podemos aplicar para un prototipo útil? ¿Cansado de pagar un pastizal por los gastos en electricidad? ¿Necesitas un cambio en tu vida? Te presentamos la MFC La Microbial Fuel Cell Una celda capaz de generar electricidad para el uso doméstico Corten, 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 corten De verdad, ¿alguien, alguien se va a tomar en serio este vídeo? Es que de verdad Pero, pero, ¿tú te fijas que yo estoy aquí dando la cara por todos? ¿Eh? Moviendo las manos como si fuera tu muñeco Quita Quita que ya lo hago yo El objetivo de nuestra investigación es generar electricidad de forma sostenible Y a un coste exequible De tal forma que se podía proveer a los colectivos sociales más desfavorecidos Queremos crear una celda de combustible microbiana Para aprovechar el agua recogida de la lluvia Y la humedad del aire Que se condensa en el exterior de los pisos Se trata de una celda hecha con biopelícula de geobacter El prototipo de la celda trata de un depósito seccionado en pequeños módulos individuales Donde se encontrarían las aguas estancadas y los geobacter Tiene una placa de vidrio en la parte superior Para que, con la luz solar, pueda producir el efecto de condensación Y mantener la humedad dentro de la celda Nuestra propuesta es instalar celdas microbianas En tres zonas de un edificio La azotea, en el sótano Y en el espacio entre las ventanas de la fachada Puesto que es donde se acumula más agua y humedad Este edificio podría llegar a producir Alrededor de 100 megavatios hora al año Es una idea completamente innovadora Que permite a los colectivos más desfavorecidos Aprovechar la lluvia y la humedad para generar electricidad El Observatorio del Ebre nos proporcionó Datos sobre el porcentaje de humedad relativa Y pluviometría de roquetes Suficiente para aplicarlo en cualquier edificio de la ciudad No obstante, sabemos que trabajamos con seres vivos microscópicos Por suerte, el geobacter se adapta perfectamente a esas condiciones Siempre que haya presencia de agua o humedad Sin importar la temperatura ambiental Por otro lado, desconocemos gran parte de la fase de fabricación de la celda Así que, el resto del desarrollo técnico del invento Queda en manos de la ciencia 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 Queda en manos de la ciencia